Lo tildaron de malvado, lo culparon así, porque nunca he retirado la aguja de tus venas. Lo tildaron de demente, lo detectaron así, porque siempre fue la luz con la cura de tus venas. Ya no le quieren hablar, por tanto miedo a perder, el respeto de nosotros hombres normales, los que dice señalando, mira por donde bajé, pobre loco que ya no va a estar en sus cabales. ¡Gracias!